Entonces, partidazo de la semana. Tenemos, sin lugar a dudas, el mejor partido de esta semana 8 es el encuentro entre los Bengals de Cincinnati visitando a los 49ers de San Francisco. Dos equipos que se encuentran con un vestidor con un sentimiento completamente opuesto. De un lado, San Francisco estaba aplastando a todos sus rivales, estaba promediando más de 30 puntos por partido, tuvo una victoria imponente, dominante, aplastante contra los vaqueros en Sunday Night, mandando un mensaje a todo el mundo de que nosotros somos el rival a vencer, nosotros somos los más poderosos de la NFL, contra nosotros se van a topar. Después, vienen dos semanas complicadas de visita. Primero, el equipo de San Francisco va a Cleveland en un clima adverso. Se les complica contra una buena defensiva de los Browns, contra un Miles Garrett jugando a mejor nivel. Brockburn no tiene su mejor partido, paguen un par de patadas, sufren varias lesiones, caen. Después, hace dos días, en el Monday Night, en ese encuentro frente a los vikingos de Minnesota, las cosas no salen bien desde el principio, le pesan mucho las bajas que tienen en ambos lados del balón a este equipo de San Francisco, y Minnesota le saca el resultado. Entonces, después de haber arrancado 5-0, el día de hoy los 49ers tienen marca de 5-2 y tienen el segundo mejor récord de la conferencia nacional. Estuvieron de viaje dos semanas y ahora regresan al Levi's Stereo. Hace exactamente un año, el 23 de octubre fue cuando Minnesota le gana a San Francisco, el 23 de octubre del 2022, San Francisco también perdió un partido importante de forma fea. San Francisco perdió por doble dígito contra los Chiefs en casa. Fue un partido donde a Nick Boles lo tenían asoleado, Patrick Mahomes llegó al Levi's Stereo y le puso una paliza a los Chiefs, anotándole más de 40 puntos y más de 500 días totales. En aquel entonces, en 2022, San Francisco pierde ese encuentro y a partir de ahí ganaron 12 partidos de forma consecutiva. Le dieron la vuelta por completo la temporada después de un descalabro feo en casa. Ahora, vienen de ser golpeados duro en Minnesota y tienen la oportunidad de decir, la temporada no está acabada, la temporada sigue. Seguimos teniendo un equipo muy talentoso. La bronca es que el día de hoy se reportó que el quarterback titular Brock Purdy, el joven quarterback que tiene 12 inicios en la NFL, pues parece ser que va a estar fuera, dice la nota. Los 49ers juegan contra los Bengals el domingo y ya están en semana corta después de jugar el lunes por la noche. Sam Donald pudiera estar en fila para ser titular para los 49ers. Dice la nota anterior, el quarterback de los 49ers Brock Purdy está en protocolo de conmoción después del partido del lunes por la noche. Entonces, vienen de un partido malo, un partido donde Brock Purdy no tuvo su mejor presentación. Se lastima, parece que este tema de la conmoción cerebral fue en un QB sneak donde me lo chacalean, le meten unos de trancasos y pues no quedó bien. Dicen que en el vuelo de regreso de Minnesota a San Francisco, como que ya está presentando ciertos síntomas de esta lesión cerebral. Habiendo dicho eso, se van a enfrentar a un equipo de Cincinnati que viene de su semana de descanso. Cincinnati, que al principio de la temporada pintaba para ser un equipo contendiente del equipo de Super Bowl, un equipo que en las dos temporadas anteriores había llegado a la final de conferencia americana, inclusive un Super Bowl. Pero arrancan y les va mal. Arrancan con marca de uno ganado y tres perdidos. Se empiezan a encender las alarmas. Estamos viendo a un Joe Burrow que no estaba bien. Seguía lastimado de su pantorrilla. Las cosas no pintaban bien. Pero después van al desierto y le ganan de forma cómoda a los Cardenales de Arizona. Y la semana siguiente reciben a Seattle en su estadio y le ganan a un equipo liderado por Gino Smith. De esta forma se ponen con marca de tres ganados y tres perdidos. Ok, eso como preámbulo. Cincinnati viene de semana de descanso. Los 49ers vienen en semana corta después de haber jugado el lunes. Estimadísimo Diego, antes de meternos a detalle, en términos generales, ¿qué es lo que tú vas a estar más enfocado en este partido? ¿Qué es lo que más te interesa ver del juego de los 49ers contra los Bengals? Semana corta y desenrachados y con un par de dudas, ¿no? Porque obviamente yo siempre voy a tener a los 49ers como contendientes mientras te Kyle Shanahan y mientras la defensiva sea top 10. Y se han mantenido así casi todos los años desde que llegó Kyle Shanahan, independientemente de la situación de coreback, porque tienen superarmas en la ofensiva, tienen superestrellas en la defensiva y Kyle Shanahan es un dios. Este partido me interesaba ver a Brock Purdy cómo iba a responder después de dos malas actuaciones, de sus primeras dos derrotas como titular en temporada regular. Pero pues como no va a jugar, pues obviamente tuve que borrar todas esas notas y mi pedo. Y viviendo a Sam Darnold... A ver, a lo mejor no juega. Probablemente no vaya a jugar. O sea, cuando están en el protocolo de conmoción y luego en semana corta, lo veo muy poco probable que juegue. Y además por lo que dijiste, que mostró síntomas hasta en el vuelo después. En el vuelo, güey. O sea, lo tienes que cuidar, la neta. Y no me preocupa tanto por el equipo como tal, güey. Yo creo que la ofensiva va a seguir produciendo igual, si no es que hasta mejor con Sam Darnold, que en mi opinión tiene más talento puro, tiene más brazo. Eso no está de vato. O sea, tiene más brazo que Brock Purdy y tiene más atributos físicos. Tal vez no tiene las intangibles, tal vez no tiene el liderazgo, la toma de decisiones, lo que tú quieras. Ni el conocimiento del sistema también. Ni el conocimiento del sistema, ajá. Pero igual, con un buen plan de juego, puedes armar una ofensiva funcional y un equipo que salga a ganar esta semana. Entonces, no me preocupa tanto por el equipo como tal. Y ahora estoy emocionado o por lo menos curioso de cómo se va a ver Sam Darnold esta semana. ¿Tú crees, estimado Bildo, que, a ver, los 49ers en casa, en el Levi's Stadium, frente a un equipo de Cincinnati que viene de semana a descanso, ¿se van a ver mejor con Sam Darnold de quarterback o si hubiera estado Brock Purdy? Aparte de Sam Darnold, Brock Purdy, tienen muchas lesiones. Ok. Tienen muchas lesiones. Aparte de Brock Purdy, ahorita los 49ers es de no alarmarse. Kyle Shanahan tiene que jugar el juego largo, pues, the long game. Tiene que administrar sus lesiones. O sea, él es Super Bowl contender, sin duda. Y tiene lastimado a Debo. O sea, también la defense, creo que se lastimaron dos jugadores en el cuarto cuarto. Ray Greenlow. Ahorita en el Monday Night. O sea, es más de que, hey, take it easy. Si perdemos este juego, no pasa nada. Estamos pensando nosotros en play-offs. No podemos abusar de McCaffrey porque nos está faltando Debo. Hay que cuidarnos. Fíjate que es un buen punto. Y lo decía, estaba escuchando un podcast que hablan de los 49ers. Y decían de que, no, a lo mejor este partido contra Minnesota puedes guardar un poquito más a McCaffrey porque a McCaffrey lo vas a necesitar en enero. Sin embargo, y por eso hay comentarios de que no. Y lo platicaba hoy en un podcast con el buen Gus Ambriz. Decía, no pasa nada si pierdes ahorita. Vamos acumulando partidos. El chiste es llegar lo más sano posible a los play-offs. El tema es que para San Francisco, considerando que las expectativas del equipo es ganar un Super Bowl. O sea, San Francisco empezó la temporada con Super Bowl. Hay otros equipos como Jacksonville que tienen planes como, no, trascender en play-offs. Otros equipos como Cleveland, Jets, que ojalá lleguemos a play-offs. Otros equipos como Panteras y como Houston que dicen, ojalá tengamos un buen quarterback y ganemos uno que otro partido. Cada equipo tiene diferentes metas, temporada a temporada. Aunque digan cualquier cosa, todos cuando voltean a verse el espejo en la intimidad, saben que no todo el mundo tiene la meta de ganar un Super Bowl. San Francisco sí. San Francisco sí está pensando en ganar el Lombard en esa temporada. Y para ellos juegan dos torneos separados. Uno, el de la lucha por los play-offs. Y dos, el torneo contra Filadelfia de quién va a ganar la primera selección, quién va a tirar como primer lugar en la temporada regular. Porque quien termine como primero la temporada regular, pues, número uno, recibes todos los juegos en casa. Y número dos, ya tienes un partido ganado en play-offs. Entonces, si empiezas como que a confiarte, decir, bueno, no pasa nada que perdamos contra Minnesota. Bueno, no pasa nada que perdamos contra los Bengos aquí. Pues sí, pero por lo pronto Filadelfia viene a ganar la Miami. Solamente ha perdido un partido. Y si siguen jugando como están jugando, se van a empezar a separar. Y después la contienda por el primer puesto va a ser entre Detroit y Filadelfia. La temporada es larga, o sea, Filadelfia también en el transcurso de la temporada va a tener adversidades, ¿sabes? Van a tener lesiones y va a llegar el momento, tal vez, ojalá no, donde ellos digan, nosotros también tenemos que pensar en el Super Bowl. Probablemente. Ojalá no. Ojalá no. Al igual que San Francisco, perdieron la semana pasada y fue como que la primera adversidad, ¿no? El primer momento que dices, ay, güey, si nos pueden ganar equipos inferiores en papel, o sea, porque no es como que perdieron contra un rival contendiente. O sea, los Eagles perdieron contra los Jets y los 49ers perdieron contra los Browns. Entonces, la respuesta que tuvo Filadelfia a eso, de ganarle de manera contundente... A un buen equipo. A un buen equipo de Miami, bien. Y por el otro lado, los Niners se vieron vulnerables con las lesiones. Como que les pesa demasiado dos lesiones. Trent Williams y Debo Samuel nomás. El resto de los equipos en la liga tienen 5 o 10 lesiones a titulares en ambos lados del balón. Pero estos 49ers... Eso es cierto. Se vieron más frágiles, güey. Se vieron más frágiles. Se vieron como que no hay mucha profundidad después de eso. La línea ofensiva, que hemos dicho mil veces que... Y los fans de 49ers lo han dicho también, porque te das cuenta que en realidad fuera de Trent Williams no es una buena unidad. Y si no está Trent Williams, se ve todavía más. Y se vio el día del lunes. Iba a decir ayer, ya no sé qué día estamos, pero... Pero sí, entonces... También esta semana mencionas lo de McCaffrey, que tal vez lo quieren limitar un poco más, como que guardarlo para los play-offs. Y entiendo el por qué, porque... Los 49ers no han ganado un Super Bowl, porque no han llegado sanos, no han llegado así como que completamente sanos a los play-offs, salvo la temporada pasada. Pero en el campeonato de conferencia, se lesiona Purdy. Entonces, ¿sabes? Y no se lastima el banca también. Sí, sí, sí. Entonces, es un tema complicado, porque entre guardar jugadores, te puedes perder un buen posicionamiento en los play-offs, ¿no? O sea, no te ganas el sembrado número uno y no juegas en casa la final de conferencia. Y en el otro caso, te ganas el primer sembrado, pero pierdes jugadores estrellas y no llegas fuerte a los play-offs. Y McCaffrey, que empezó la temporada promediando 5.7 yards por acarreo los primeros cuatro juegos, que es altísimo las últimas tres semanas. No sé si es porque lo hayan limitado en el plan de juego o las defensivas a las que se han enfrentado han sido mejores, pero promediado únicamente menos de cuatro yards por acarreo en los últimos tres juegos. Le ha bajado a su nivel y eso ha afectado el nivel de Purdy también. De acuerdo. Ahora, la última vez que... Bueno, partiendo del hecho de que Sam Donald va a ser quien va a jugar, la última vez que Sam Donald jugó fueron las últimas seis semanas de la temporada pasada con las Panteras de Carolina. Lo hizo bastante bien. Se vio como el Sam Donald que de repente... El que tuvo flashazos de repente con Jets o flashazos en su primera temporada con Panteras. Al final de la temporada pasada tuvo varias jugadas interesantes. Terminó ganando cuatro en los últimos seis partidos. Se quedó con marca de cuatro y dos. Pues para eso lo trajeron. Porque ellos piensan que puede ser un estilo Nick Foles así de que en una emergencia puede sacar la casta, ¿sabes? Sí, por un partido. Pero qué pedo con los coreos de San Francisco que siempre se lastiman, güey. Ajá, güey. Desde que está a cabo Shanahan todos los coreos se lastiman, güey. Qué esperación, güey. Y con Trey Lance lo entiendes porque lo ponían a correr un chingo, pero con Garópolo... Y también con Kaepernick, pero... ¿Qué pedo? Ajá, Kaepernick igual se entiende porque... Pero Kaepernick no le tocó a Shanahan, ¿no? Pero igual, aunque ya hay una maldición ahí en el equipo como tal, entonces... Ahora, quien tiene que salir a jugar el día, el próximo lunes por parte de San Francisco es la defensiva. Esta defensiva que en papel tiene un montón de jugadores estrella, han gastado un montón de lana en su línea defensiva, es número tres en puntos permitidos esta temporada. Es tercera mejor defensiva en puntos permitidos por partido en lo que va el año. Pero contra Minnesota nunca existió el pass rush y es la menor cantidad de presión en este partido contra Minnesota es la menor cantidad de presión que han generado en un partido desde el 2017. Entonces, tenemos claro un poquito de Cincinnati. Sí, hay que darles un poquito a amor a ellos también. Joe Burrow parece ser que ha venido de menos a más, parece ser que la lesión cada vez luce un poquito mejor. Contra Arizona se vio como su viejo ser, contra Seattle en la primera mitad se vio bien y en la segunda mitad se vio pal perro. Después de una semana de descanso, en teoría debe mejorar y cada vez va a ir sanando esa pantorrilla. Yo no sé si Joe Burrow va a poder jugar bien o no, pero si no presionan a Joe Burrow y si permiten que Joe Burrow se pare en la bolsa de protección, se sienta cómodo, tenga tiempo para lanzar, vea un equipo de descanso que pueda hacer pedazos a la defensiva de San Francisco si no le llegan a Joe Burrow. Pero de todos modos cuando le llegas, cuando está sano, hemos visto literalmente su primera temporada completa como titular llegó al Super Bowl con una de las peores líneas ofensivas que hemos visto en años y ahorita la semana de descanso le hizo un parote, güey. Si este juego hubiera sido hace dos semanas, te digo que ni de pedo ganan los Bengals que van a matar al pobre Burrow y le van a agravar la lesión, pero ahorita tuvo el descanso, güey. Tuvieron tiempo para prepararse, para hacer un game plan, para ver cómo, o sea, me imagino al equipo de Cincinnati viendo cómo los Niners perdieron el lunes y diciendo, ah, güey, va de acuerdo a nuestro plan de juego, igual. Cousins que se volvió loco casi 400 yardas por aire. Hace esto el parque de su vida, cago que queda, güey. Y se vio cómodo en la bolsa a pesar de que, o sea, sí había presión, pero nunca lo capturaron, güey. Cero sacks en 45 dropbacks. Es un chingo, o sea, 45 veces Cousins fue a lanzar cero sacks. Sí. Entonces, lo presionaron muy poco. A Burrow, con las armas que tiene, con Jamar Chase, con T. Higgins, que no se había visto también, pero ahorita igual traía ahí una lesión que lo estaba molestando un poco. Y tiene la semana de descanso, te hace un paro tototote. Entonces, fíjate, que es un juegazo, güey. Es una súper oportunidad para Cincinnati. Ya ves a Vikings que andaban en la tierra ya pensando en vender todo y ahorita nada más le ganaron a 49ers y ahí plática de no, tenemos que renovar, sí, reforzar, renovar contratos porque este equipo va en serio. No, la verdad, a mí sí me cayó mal que Minnesota haya ganado porque yo creía que Daniel Hunter se fuera a otro equipo. Yo creía que Daniel Hunter se fuera, no sé, a un equipo como, alguien que le falte como Buffalo, como quien sea, pero mientras estén ganando, pues difícilmente van a empezar a vender a sus jugadores. Ahora, volviendo al tema de las armas de Cincinnati, la ofensiva se ha visto mal por el tema de Joe Burrell, pero con todo y eso me da la impresión que Cincinnati o Joe Burrell no ha mostrado suficiente confianza con sus receptores. Fuera de Jamar Chase, nadie ha tenido éxito y se me hace que es un tema de confianza. Vemos que a un Joe Mixon que no ha estado corriendo bien, lo usan demasiado pero no es eficiente, luego de repente lo usan en juego por pase y pues no bloquean y de forma rara extrañen un montón a su corredor banca Samajji Peer de la temporada pasada. Con Tee Higgins no se ha sentido bien desde la lesión de costilla que trae, no lo han buscado tanto. No se están entendiendo mucho con Joe Burrell. Exacto, luego al tight end Earth Smith que se lo trajeron para la temporada no hace cuenta que juegan sin tight end y recordemos en temporadas pasadas con Hayden Hurst y CJ Usama como Cincinnati usaban un montón a sus tight ends, en este caso no, o sea es una ofensiva de Cincinnati como que si tiene muchos receptores en papel pero a la hora de jugar como que Joe Burrell nomás busca llamar cheese y yo creo que es parte del hecho de por qué no han sido tan productivos este año. Sí, definitivamente era un equipo mucho más dinámico el año pasado que utilizaba todos sus jugadores, jugadores y es como que y ves también el coaching que sigue siendo el mismo por qué ya no está esa creatividad del año pasado de pues para utilizar a todos. Yo creo que igual la temporada pasada empezaron muy muy lentos creo que no tan mal como este año pero les tienes que dar el beneficio de la duda porque eventualmente van a entrar en ritmo o al menos tenemos que pensar que van a entrar en ritmo y vimos destellos de eso contra Arizona y en la primera mitad contra Seattle y esta semana contra una defensiva de 49ers que tenemos la noción de que es muy buena y sí es muy buena pero no se ha visto también en las últimas dos semanas pues hay por dónde güey hay que saberlo atacar y este puede ser el partido donde Cincinnati se recupera y ya otra vez decimos ah, están de regreso Joe Burrow sigue siendo un correcto top 5, top 3 y este equipo sigue siendo contendiente la última la defensiva ni hemos hablado de la defensiva de Cincinnati yo quiero hablar desde adelante sí o sea toda la secundaria está jugando bien Taylor Breed Mike Hilton en los corners el Safety Dax Hill también está jugando muy bien Dax Hill está jugando muy bien el único pedo y ahí es donde me faltó agregar cuando está hablando de CMC de McCaffrey que mencioné que ha promediado menos de 4 yardas por acarreo los últimos 3 juegos que es bajo para los estándares de McCaffrey por suerte se va a enfrentar a una defensiva de los Bengals que tiene deficiencias por tierra permiten 4.7 yardas por acarreo a corredores que es altísimo y es el número 26 en la liga entonces ahí es por donde puedes atacar incluso si no juega Brock Purdy cualquier Cora puede hacer esto entregar la bola y a McCaffrey puede haber buen juego de McCaffrey otra vez la defensiva la defensiva ha estado jugando muy bien y estaba lastimado su córner Chiro Babuzie titular entró en lo vato DJ Turner de segunda ronda este año y ha respondido bien la temporada que está teniendo Cam Taylor Breed se está consolando como un muy buen córner joven en la liga lo de Dax Hill está en un temporadón Nick Scott que se trajeron de los Rams ha venido de menos a más la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en diciembre del 2021 fue un partidazo que se fueron a tiempo extra ¿recuerdas quién ganó mi estimado Bildo? cuando estaba buscando para prepararme a este partido y me salió ese juego y vi los highlights y al final o sea vi que iban empatados y se fueron a tiempo extra y dije ¿quién ganó este juego? o sea no lo quería ver quería como que acordarme antes de ver de confirmarlo pensaba que han ganado los Bengals pero se ganaron los Niners ganó ganó Niners con un pase de touchdown en tiempo extra a Brandon Ayuk se fueron 20-20 a tiempo extra iba ganando 20-6 el equipo de los Niners en el cuarto cuarto y tienen dos pases de touchdown a Jamar Chase se ponen 20-20 en tiempo extra Cincinnati mete un gol de campo le dan la pelota a los Niners y Niners tienen un pase con Brandon Ayuk y ganan 26-23 fue un juegazo ya nos deben uno de esos juegazos después de ese partido los Bengals no volvieron a perder en temporada regular hasta el Super Bowl pues bueno nada más rápidamente como tú no vienes mañana estimado Bildo te lo voy a poner más fácil San Francisco es favorito por 3 puntos y medio ¿quién va a curir? yo creo comprometete quiero que gane Bengals la verdad pero nada más no lo veo no lo veo pues Bengals es un equipo muy emocionante muy explosivo y lo quiero ver en los playoffs pero como estuvo lastimado Joe Burrow y así todavía no tiene suficiente química con sus receptores Joe Mixon no creo que se active en este juego contra los 49ers yo creo que sí cubre 49ers todavía válgame Dios a ti te voy a preguntar mañana a ti